Hola, buenas noches. La carencia de escenarios deportivos cada día golpea más al deporte atlanticense. Sin embargo, en el municipio de Soledad se trabaja intensamente para que el béisbol en especial tenga un espacio de privilegio. La pizarra es el fiel reflejo de las huellas del olvido de este escenario deportivo. El terreno ni se diga. Pero a partir de hoy Soledad comienza a soñar con nuevos prospectos para las grandes ligas aquí en este escenario. 90 millones de pesos será la inversión para el estadio Ronaldo Romero. Esperamos que beneficie al menos 200 niños que van entre edades de 7 años a 14. Las obras de refacción ya empezaron. Baños nuevos, cafetería nueva, encerramiento total, todas las adecuaciones pertinentes. Uno de sus dolientes, Papaleo, tomó un nuevo aire de confianza y optimismo. Se están viendo las obras que si es verdad que se van a terminar. Soledad comienza a soñar con grandes ligas, hechos en su diamante. La necesidad así lo exige. Así como también exige el atletismo, su presidente Luis Aranguren reconoce que aunque hay voluntad para entregar rápido la pista atlética, el nivel de los nuestros no es el mejor con miras a Juegos Nacionales. El ingeniero Franco Roate, italiano, es el encargado y el que va a colocar la pista en el Metropolitano y él está pendiente de eso. Pero hay una cruda realidad, no hay donde entrenar. Hemos utilizado unas instalaciones de la Universidad del Atlántico que no están aptas para la práctica de atletismo. Y el gran interrogante, 90 millones para Juegos Nacionales se alcanzarán. El doctor Carbó tiene que hacer gestiones y conseguir más dinero porque esos 90 millones no alcanzan para nada. El pronóstico del atletismo atlanticense para Juegos Nacionales es de una medalla de oro y dos de bronce. El tema es saber si con tan poco en el bolsillo se cumple esa mediocre meta. ¡Qué horror! Y este viernes en la estación, concurso de bailes solo para gordos. El sábado, la superverbena del recuerdo con Mauricio Ríder. Y el domingo, la presentación en tarima de Adalberto Santiago, José Bello, Alexander Basil, la nómina del PIN y África Aribe. La estación, Patrimonio Cultural y Musical de Barranquilla, carrera 8, número 3504. Y el bruja de Carlos Baca cayó goleado hoy 4 por 0 ante el Bordeaux por la UEFA League. Entre tanto, el atlético sin Falcao hizo lo propio ante la Puel de Tel Aviv 3 por 0 de visitante. Más deportes a continuación. Indeportes anunció que ligas clasificadas a Juegos Nacionales como boxeo, ajedrez, fútbol, tecondo, carácter, entre otras, tendrán un intercambio con Bolívar el 28 y 29 de septiembre como preparación a las justas que arrancarán el 3 de noviembre en Montería. Tras la bollornosa presentación de Junior en Pasto y que le costó la eliminación al equipo en la Copa Colombia, los tiburones se alista ahora para el Clásico Costeño ante el Real Cartagena este fin de semana en la heroica. La banda de Cheche marcha en la segunda posición de la liga, invicto con 16 unidades.